Ahora verán pues, el principio de la lección de mañana que copio de González Pauz en una página magistral, se puede morir cuando quiera, para mí González Pauz ya ha dicho todo lo que tenía que decir. He querido decir lo siguiente, que supongo que a mí me quedan tres o cuatro mil años de vida, porque nunca llegaré a decir en cuatro mil años lo que se dice en esta página. Eso es lo mismo, he dicho lo mismo. Que Dios sea Dios no elimina ningún rasgo humano. Oye, ¿y el pecado? El pecado no es un rasgo humano, ¿eh? No. Cristo es hombre verdadero en todo igual que nosotros menos en el pecado. Luego, si es hombre verdadero y no tiene pecado, el pecado no pertenece a donde. Si eliminamos el pecado, eliminamos algo que no es hombre, justamente. Rasgo humano de verdad, rasgo humano de verdad. Piense usted en la libertad, en el amor, en la paz, en la alegría, en el sueño, en el ensueño, en la ilusión. Eso es humano, todo es humano. Y la seguridad que tenemos con ustedes por dentro de que no estamos aquí inútilmente y que deseamos que vendrá un día de paraíso terrenal que todos estamos fabricando, esos son rasgos humanos. Y Dios, al venir, no destruye ningún rasgo humano. El hombre es autónomo, pero con la de dentro, con la de dentro, ¿y en cuánto será? Pero ahora vean ustedes lo genial de González Taus. Dios no elimina ningún rasgo humano. ¿Cómo la historia? No la elimina. La hacemos nosotros. Titubeando, tropezando, arañándonos, pero con ilusión. Y decimos, ¿qué hace Dios en este desastre de siglo XX? Nuestra historia está viajando en nosotros. Está padeciendo la historia con nosotros. Dios no elimina rasgos humanos. Segundo, ¿cómo la ignorancia? La ignorancia, la hemos de eliminar, es un esfuerzo nuestro. Es el caminar del hombre. Dios no elimina la ignorancia, es un rasgo humano. Por esto Cristo fue ignorante. Cuidado con los conceptos falsos de Dios. Cristo fue ignorante. Pongo ejemplos estridentes. Dios apenas nació en Belén, la noche de Navidad, dice, mamá, que quiero mamar. ¿Verdad que lo dijo? No, no sabía hablar Jesús cuando nació. Era ignorante. Aprendió de su madre a caminar bien. Y aprendió conceptos que dije aquí un día, que son típicos de María, y que evidentemente los cogió Jesús de ella. Cristo sabía que era Dios. A lo mejor sí, pero lo fue aprendiendo con su experiencia humana, como dice la carta a los hebreos. Bueno, pues Cristo es el modelo del hombre. Dios no elimina la ignorancia. El hombre es de tal categoría, que con su esfuerzo al caminar va eliminando ignorancias. Desde la hívita negra a la mamá que tuvimos todos hasta hoy, pues a través de ignorancias han entrado sapiencias, y aquí estamos nosotros, lejos del paleolítico, gracias a las ignorancias eliminadas por la historia humana. La duda, Dios no elimina la duda. Dios es la duda en nosotros. Podemos dudar justamente por cuánto tenemos a Dios. Y cuidado con la fe, hay una expresión muy buena que se acerca a monje, pero otra vez, que es esta. La fe es la capacidad de soportar dudas. Y los creyentes suelen buscar seguridades, y muchas, y hoy se brindan por todas partes. Hay gente que lo tiene muy claro y seguro. Esto no tiene que ver con nosotros. No tiene que ver con nosotros. La fe es la capacidad de soportar dudas, como Jesús mismo. Pero haré yo bien enfrentándome con todo el tinglado de la religión judaica. Y afuera de rumiar y de dudar, y seguramente de no dormir un buen día, amanece y dice, ¿Habéis oído que se dijo a vuestros padres que? Pero yo os digo que. Ustedes se figuran lo que significa esto. Contra toda la religión de todos los padres, desde Abraham para acá, por lo menos desde Moisés para acá. Así salió Cristo un buen día. ¿Oíste que se dijo a vuestros padres? Amarás al amigo y odiarás al enemigo. Pero yo os digo que. Y se cargó el sistema legal judaico. Pero esto debió costarle horrores. Lo voy a decir o no lo voy a decir. Acierto o no acierto. Este titubeo en Cristo es nuestro titubeo. Y estamos diciendo, ¿Lo digo o no lo digo? ¿Me interpretarán bien? ¿Es justo que lo diga? Voy a levantar, no sospechas sino sufrimientos. Pues eso, ahí camina Dios, en este titubeo y tanteo del camino. Ni la posibilidad de error tampoco la elimina Dios. El hombre es un ser errable. Se puede equivocar. Y hay que aceptar la equivocación. Si amamos, no pasa nada equivocándonos. Cuando pasa es, cuando sin amar acertamos. Entonces pasa. Que son los sistemas de gobierno actuales por todo el mundo y por la iglesia. Muchas veces aciertan, pero no aman. Y al final nos hundimos. Mejor que se equivocaran más todavía. No tan corruptamente, pero que se equivocaran más. Pero amando. Así acertamos. La posibilidad de error no la elimina Dios. porque Dios en el hombre no acepta jugar con ventaja. ¿Se dan cuenta? Dios en el hombre no acepta jugar con ventaja. Dicen, a ver, ¿qué haces? Yo estoy aquí dentro de ti. A ver, ¿qué? ¿Eh? Dios se deja llorar. Dios en mí es débil. Dios no acepta jugar con ventaja. Por esto Cristo es igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Dios no es un segundo piso añadido a la humanidad. Esto ya lo he dicho yo otra. Esto es lo único que sí que he sabido decir. Dios no es un segundo piso. Aquí está el hombre y le ponemos la fe por encima. Dios no es un segundo piso añadido a la humanidad y que enseguida plantea el problema arquitectónico de cómo empalmar las instalaciones del piso de arriba con el de abajo. Claro. ¿Cómo empalma? ¿Qué escalera conduce del piso de arriba que es la religión al Dios de abajo que es mi vida civil? Es un problema, ¿verdad? Claro. Si son pisos, sí. Tú eres un hombre pero hijo mío has de ir a misa los domingos piso de arco. Y ahora los niños se preguntan ¿y cómo encajo yo las ganas de salir a tomar el sol en domingo con la misa de las doce? ¿A ver cómo? Son dos pisos. No. Dios no es un piso añadido a la humanidad. Sino como la máxima potenciación de la humanidad Dios es la máxima potenciación del hombre abierto hacia el infinito hasta extremos que son sí humanos pero inaccesibles sin la ayuda de Dios. Dios nos potencia de tal manera que nos lleva al infinito. Infinito que no es accesible al hombre pero sí posible por Dios que habita en el hombre y que Dios que habita en el hombre marcha al compás a la duda al temor al error del hombre. Ese es el Dios de nuestro Señor Jesucristo que vamos a ver el próximo día. Otro Dios no lo conocemos. Así que ya ven ustedes ¿qué queda de lo que sabíamos de Dios? Yo pienso cuando pienso en Moisés digo si Moisés hubiese sido como yo al quitarse las sandalias al quitarme las sandalias me quedaba a la altura del ombligo se me iba todo pues todos son sandalias en mí todos son sandalias todo es añadidura Moisés tuvo suerte con quitarse las sandalias pudo andar nosotros nos hemos de quitar casi todo lo que llevamos de lastre para aceptar este Dios y nos cuesta el tema es muy serio ven como Cristo que habló hace dos mil años se encarnó en nosotros aquí está ahí dentro pero al titubeo de la humanidad nos ha costado dos mil años llegar a descubrir la autonomía de lo humano en cuanto justamente es presencia de Dios en el hombre el hombre no tiene superior no si Dios está en él que lo está y lo dijo Cristo de una forma estridente y justamente con los fariseos con los teólogos de su época un día a los fariseos se les ocurrió preguntar a los discípulos y como es que vuestro maestro ay perdón preguntar al maestro sobre los discípulos y como es que tus discípulos no se lavan las manos que sucios ¿verdad? llama manos dice lávate las manos pues los fariseos oigan la obsesión de las manos lo vio Freud yo quería leer un trozo hoy de Freud si tengo tiempo todavía lo leo esta esta neurosis obsesiva es la religión una neurosis las manos limpias y los judíos dice San Mateo se lavan todo lavan los cacharos lavan los vasos lavan las manos claro el lavado que hacen los orientales son muy de lavarse y hacen bien venga a lavarse y a fuerza de de lavarse habían hecho un precepto hay que lavarse antes de ciertas situaciones ¿cómo es que tus discípulos no se lavan? y Jesús les larga esta verdad una verdad que no se dice mucho pero es difícil de de decir pero claro se entiende muy bien lo humano es autónomo no tiene superior lo humano claro si lo humano es Dios en marcha en mí ¿qué superior voy a tener? esto no es acratismo ni tonterías esto es mucho más serio y espero que nos entendamos lo humano no tiene superior en sí no 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 es la autonomía de lo humano porque Dios va dentro y dijo Cristo no es lo de fuera del hombre lo que ensucia el hombre es lo que nace del corazón del hombre lo que ensucia las cosas ¿quién es el que decide el bien y el mal? fuera de mí no hay nada que me ensucie si yo no quiero soy yo desde dentro de mí el que puedo enturbiar las cosas ven como el hombre es el supremo se puede decir mejor fíjense que frases y que frases que han pasado ahí como desapercibidas están en el evangelio como tontas perdidas nada hay ahí fuera que pueda hacerte daño enturbiarte hacerte perder el camino si tú no quieres por equivocado que vayas si vas con amor si Dios va en ti no hay peligro nada de fuera del hombre ensucia al hombre no hay que lavársela de manos si no hace falta lo que sale del hombre fíjate si es grande el hombre lo que sale del hombre decide el ser de las cosas lo que yo hago por dentro mi intención decide si yo que sé si esta sala es buena o es mala las cosas no son ni buenas ni malas el hombre las decide lo humano es autónomo no son ni malas no son ni malas el hombre no son ni malas ni malas con la voz